Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en VIAX. Hoy día es un capítulo para que lo archiven desde ya, pónganlo en el bookmark de su computador porque vamos a estar hablando del crowdfunding. Todos ustedes los que tienen un sueño de una película, los que tienen un sueño de un disco, todos los que están aquí trabajando en el canal, pongan atención porque muchas veces uno quiere tener un proyecto y no tiene plata y existe este sistema donde la gente, la masa en general, te puede aportar pequeñas sumas de dinero y puedes cumplir el sacar adelante tu idea. Es por eso que tenemos a Sebastián Dilulo, el CEO de Ideame. Un aplauso para Sebastián. ¿Lo pronuncia bien? Perfecto. Sebastián Dilulo. A ver, presencia en siete países. En siete países. Dos mil doscientas ideas financiadas, 4,5 millones de dólares recaudados, 400 mil personas que forman esta comunidad y 200 mil colaboradores. La generación mía, yo tengo 40, entonces me imagino que de 40 para abajo, tú tenés casi... El crowdfunding lo venimos escuchando, sobre todo porque aparece la internet, aparecen estos medios en los cuales nosotros podemos hacer cosas, los costos se abaratan y decimos, puedo hacer una película, pero no tengo dinero. Y uno escucha el crowdfunding por acá, pero uno dice como no, no sé. Entonces yo creo que en este capítulo la gente decida sacar adelante su proyecto. Entonces, ¿qué es el crowdfunding en tus palabras? En parte lo dijiste muy bien, el crowdfunding es la eliminación de intermediarios y el poder de la gente para apoyar a otras personas. Personas que tengan ideas, personas creativas, personas que tengan un proyecto o personas que quieran ayudar a otras directamente. En muchas plataformas del mundo, IDEAME se creó en 2011 replicando modelos que estaban funcionando muy bien en el mundo, se creó en Argentina y Chile, buscando estos creadores y la posibilidad de que contagien y generen empatía a través de las redes sociales, a través de una plataforma de internet para que otros, mediante pequeñas o no tan pequeñas sumas de dinero a veces, hagan entre muchos y entre una comunidad que puedan financiar muchas ideas. Entonces, yo tengo, quiero hacer una película y como que me registro en IDEAME, ¿cómo es el proceso? Supongamos que yo quiero sacar una, quiero hacer una webserie, por ejemplo, que mucha gente quiere hacer una webserie hoy en día. Y aquí quiero hacer una webserie, ¿cómo es que logro financiarme a través de la masa? Con creatividad primero. Hay que entrar a la plataforma, que es idea.me, hay un botón de tengo una idea y ahí te empieza a guiar la plataforma desde que te registrás, con todo lo que hay que completar para cumplir el objetivo de subir un proyecto y en el medio hay un montón de preguntas que nosotros vamos respondiendo, cuando nos van contestando, cuando nos van contactando las personas, les mandamos videos y tutoriales para que vean cuáles son las mejores maneras para armar los proyectos, porque ideas sobran en Latinoamérica, lo que nos sobra es gente que lo cuente de una manera que genere empatía en otro y ganas de colaborar y confianza. O sea, ustedes le enseñan a la gente que postula a perfeccionar el pitch. Es como el pitch online, exacto. Hay ideas que son excelentes, pero la persona no la cuenta en primera persona, no aparece el creador en el video. Entonces, como esto es una plataforma que te ve gente que no te conoce, lo que tienes que hacer es mostrarte cómo sos, mostrarle qué es lo que quieres hacer, por qué es lo que quieres hacer y qué te mueve a hacer. Y lo mejor es contarlo en primera persona y que te vean y te conozcan a través del proyecto. Yo me puedo imaginar como la gente que dice, tengo un proyecto y voy a probar con el crowdfunding. Y creo que uno no lo tiene como primera prioridad, porque a uno le da vergüenza. Yo creo que tú, o sea, como... Yo todavía no tuve un proyecto, todavía no sé bien por qué. Pero creo que a uno le puede dar vergüenza, decir, como, ¿cómo voy a pedir yo plata para mi película? Me acuerdo que cuando esto salió por primera vez, había algunos deceptivos que lo llamaban como cibermendigar. ¿Qué le dirías tú a la gente que le da vergüenza? No sé si cibermendigar. No, lo decían, es mala onda. Es formalizar la vaquita y el pedir plata, que quizá pedir plata uno a uno, vos sos mi amigo, y me cuesta quizá decirte, che, estoy haciendo esto. Es distinto a hacerlo en una plataforma y compartirte por otro medio, otra vía, qué es lo que estoy haciendo. Entonces vos me mirás, pero no voy a pedirte plata, me das la plata en el bolsillo. Es un poco más formal de que a vos te gusta lo que yo hago, me apoyes, vos lo compartas con otras personas y siga generando una comunidad. Sí o sí, el creador tiene que romper la barrera de la vergüenza, porque sí tiene que aparecer en cámara. No es necesario que sea un actor ni que tenga una megaproducción en el video. Hay proyectos que fueron exitosos y que filmaron el video con un celular. La idea es ser creativo, mostrarse tal cual es, y contarle a la gente lo que uno quiere hacer de la mejor manera. Ya, ahora, me encanta, finalmente, lo primero, es que tenés razón, entre como yo juntarme con mi amigo a pedirle plata para el proyecto, sale más elegante y menos invasivo que lo vea en mi Facebook, ¿sí o no? Y que lo vea en mi Facebook y él haga clic y él decida y lo pueda compartir. Pero quiero insistir... Pero que no implica que vos a tu amigo no lo dejas, por vía libre, que lo vea en Facebook o no. Lo llamás, le mandás un mail y le contás que tenés una campaña de financiamiento colectivo. Eso igual hay que hacerlo. Cada persona igual tiene que, en el momento cero, y eso está en parte de nuestras recomendaciones, barrer cuál es su círculo de contactos. Y tenés quizá un amigo que se mueve mucho en redes y a ese amigo le vas a pedir que comparta tu proyecto. A otro le vas a pedir que se lo cuente a los amigos que tiene en la universidad. A otro le vas a pedir plata. Entonces es distinto. Eso sí, uno tiene que tener la idea de, en su círculo, cuánta plata puede llegar a juntar, cuánta gente puede llegar a ver el proyecto por sus amigos que los compartan. Es parte de la campaña. La campaña hay que planificarla. Es una buena manera de organizarse en general. Ahora, ¿qué es lo que ganaría una persona financiando el proyecto independiente del orgullo de haber financiado un buen proyecto? La que consigue el financiamiento. Es que probablemente ese financiamiento de otra manera no lo conseguiría. No, no, me refiero a yo, que soy el que pongo plata. Ah, ok. ¿Qué es lo que gano yo al poner plata? Para, te voy a explicar muy rápido. Démosle, tenemos todo el tiempo en el mundo. Los modelos de crowdfunding para que entendamos cuál es esto de lo que estamos hablando. En el mundo hay cuatro modelos de crowdfunding. Uno es el crowdfunding de recompensas, que es específicamente lo que hace Ideame, que ahora te cuento. El modelo de donación, plataformas en las cuales se dona y se apoya a causas sociales. El modelo de lending o deuda, en el cual lo que se hace es personas que quizás no pueden conseguir plata en una institución bancaria, piden plata en la plataforma, gente que tiene ahorros lo pone en la plataforma, entonces es un punta a punta. Pier to pier que se pone en contacto con personas con una tasa de interés, tiene un fin comercial puro. Después está el otro que es el equity o capital, que es en el que vos tenés un proyecto, tu proyecto es un emprendimiento, lo ponés en una plataforma con otros requerimientos y otras cuestiones legales, lo ponés en tu plataforma y la gente que colabora pasa a ser accionistas tuyos. O le vendés parte de tu empresa por internet. Eso no es muy aconsejable cuando uno tiene una muy buena idea, ¿cierto? Es una excelente manera, aún teniendo una buena idea, porque la buena idea hace que el proyecto sea más grande. Lo cual lo que ocasi es financiamiento para tu proyecto y accionista. Pero yo he visto, ¿hay visto Shark Tank? ¿Has visto el programa ese donde, y siempre le dicen como, ¿por qué vas a dar un 6% de tu empresa? Estás regalando las ganancias del futuro. Quédate tú con, ¿qué pensás tú en ese sentido? A veces es bueno financiarte con capital ajeno, porque lo que te hace es, te potencia o tu apalanca el crecimiento que vos puedas tener. Quizás si lo haces de una manera con lo que vos tenés o lo que pudiste juntar, vas con una curva de crecimiento, puede ser grande o no, pero si podés conseguir capital y financiar y sumar a otras personas, pues esas personas a veces están en capital, a veces están en capital y conocimiento, capital, conocimiento y contactos. Ok, perfecto. Entonces, todo suma. Ok. Ahora, vámonos a la de IDEAME. Ahora vamos a la de las recompensas. ¿Qué es la de las recompensas? Las recompensas, cuando uno está comprando, siempre la idea es que se lleva algo a cambio. Ok. Uno cuando entra a IDEAME, a cualquier proyecto, o a las plataformas que hacen recompensas, vas a ver a la derecha del proyecto, que es casi un estándar, distintas recompensas con distintos importes económicos. O sea, por ejemplo, vamos a la web serie. A la web serie. En el caso de la web serie, pedís 3 mil pesos. No sé, 5 mil pesos chileno. Y decís, con los 5 mil pesos te mando un agradecimiento vía web que me pusiste plata. 10 mil pesos. Con 10 mil pesos te mando un agradecimiento y pongo tu nombre en el zócalo de la web serie al final. 20 mil pesos, pongo tu nombre al inicio. Se siente... ponés más plata y más plata puede ser sos un personaje de la web serie. La gente es, colabora para participar y sentirse creador del proyecto. Es decir, en algún caso, su nombre queda en un libro. Hay personas que lo que venden es la escritura del prólogo, el dibujo de la tapa, aparecer en el final, aparecer en un personaje. Hemos tenido películas de lo que se vendiera. Poner la voz a un... películas de animación para poner la voz a un personaje de animación. En las películas, básicamente, lo que se vende es participar del preestreno de la película y otras veces lo que se da a cambio es una experiencia. ¿Bien? Participar. Yo soy el actor, voy a comer un asado, voy a tu casa, a tu cumpleaños y me junto con tus amigos. Soy una banda, puedo tocar en tu cumpleaños, puedo tocar en un casamiento. Se venden los servicios, con ese servicio se financia lo que yo quiero hacer hoy. Las bandas venden sus servicios, su disco y demás para poder producir el disco. Juntan toda esa plata, hacen el disco, entregan el disco y van a los cumpleaños o a la gente que los contrató para el evento privado que sea y de esa manera lograron juntar plata en el momento cero para hacer el disco, que es el objetivo que tiene la banda. Perfecto. Y ahora que me queda un poco más claro la película, quiero volver atrás al tema de la vergüenza. ¿Cachai? Porque creo que frena a mucha gente a sacar adelante sus proyectos porque yo creo que el creador, si lo vamos a presentar de una manera romántica, el creador sabe crear, ¿cachai? Y no sabe pedir. ¿Me entendí o no? Entonces quiero, si bien en la entrevista mencionaste el hecho de que un creador debería considerar este modelo de financiamiento, ¿qué le diría a uno que igual le da vergüenza? Le da vergüenza por pudor personal porque dice yo jamás pediría dinero para escribir mi novela porque sabéis que esto es, qué vergüenza. Es una buena pregunta pero a veces no pedís la plata, lo que haces es, contás lo que haces. Vos lo que estás haciendo es en el video o en el texto, vos contás lo que estás haciendo y después lo que decís es la necesidad económica que tenés para cumplir ese objetivo. No salís a pedir plata, regáleme plata, denme plata, compren las recompensas, alguno puede ser si se siente cómodo y lo hace pero vos contás cuál es tu idea y lo bueno que tenés que hacer es transmitir en esa idea lo que vos querés hacer y después la gente directamente si vio lo que vos estás haciendo el video y le gustó, leyó el proyecto y dice yo quiero participar, quiero ayudar a esta persona que haga esto y vos nunca le pediste plata. Es que voy, mira, voy a otra cosa porque finalmente uno se prostituye, ¿cachai? Con la idea uno la tiene que prostituir cuando va a una editorial, ¿cachai? Si vais a una editorial y te tenés que sentar con el editor probablemente te tengáis que bajar incluso aún más los pantalones, ¿cachai? Y probablemente tengáis que tranzar mucho más y sea mucho más indigno pero por alguna razón eso tiene más prestigio, ¿cachai? que pedirle a tus fans, ¿me entendí o no? Exacto. Como para decir, pero esto nos da vergüenza pero lo otro es como no, por favor, le vendo mi alma al diablo. El prestigio en ese caso lo que uno hace cuando va a la editorial que es que la editorial te abre un montón de puertas distintas que uno probablemente no tenga con su libro si va a la imprenta y lo publica directamente pero si la editorial así como decís se sienta y te dice esto sí, esto no, acá el final hacía un poco distinto, este personaje no me gusta y se meten en tu idea. A veces te ayudan, a veces no, hay personas que no les gusta eso. Olvidate después que se quedan con los derechos y determinados lo que es cada uno de los modelos en el caso de la editorial. lo que pasó con la editorial es que es una de las categorías que más se usa en el mundo para el crowdfunding. ¿Por qué? Vos tenés tu proyecto y decís yo escribí este libro y la verdad que lo que yo quiero contar es esto, este libro. Le contás a la gente ese libro cuando la gente se suma y te apoya a vos para juntar plata para el libro lo que está haciendo es que vos puedas juntar la plata para que el libro exista. Si toda esa gente no te puso plata y no te precompró el libro vos no tenés la plata para imprimirlo y llevarlo a la editorial que te lo impriman y después repartir la recompensa. Entonces esta economía colaborativa es en el que uno se siente co-creador del producto. Vos nunca sabiste tus derechos y quizás vos no querías hacer un best-seller vos querías hacer el libro porque es tu hobby escribir el libro y repartir dos mil libros y lo puedes hacer de esta manera. Perfecto. Ahora, cuando tú hablas de la economía de la colaboración ¿por qué la economía de la colaboración funciona? ¿Por qué es finalmente una buena idea? Porque yo sé que pero grullo la pregunta que te estoy haciendo. No, no, pero en parte no es por la generación sino por Internet cambió mucho. El Internet cuando arrancó empezaron a crearse otras cosas redes sociales. Internet lo que te va a la masificación. Redes sociales, generación y unificación de comunidades que antes estaban muy distantes y era muy difícil. Y después la tecnología hizo que todo eso esté en los celulares. Entonces hoy la gente está hiperconectada todo el tiempo y se empieza a ver con gente vía redes sociales con otras personas y se siente partícipe de determinada comunidad. Y hay veces que las personas y esa economía la economía colaborativa no es simplemente el crowdfunding es el compartir el auto del carpooling Airbnb es economía colaborativa Uber es economía colaborativa hay un montón de ramas hasta las plataformas de yo no uso más esto tomá te lo regalo yo no uso más te lo vendo hay de todo. Los torrents incluso vendría a ser un poco todos los códigos abiertos también de programación y demás entre cualquiera que puede tener acceso a lo que otro ya creó eso sacó un montón de intermediarios del medio el de Uber es el dueño del auto el de Airbnb es el dueño de la casa y vos cuando le pones plata acá no le pones plata a la editorial le pones plata a la persona que quiere llevar a cargo el proyecto. Eso es uno de los cambios fundamentales que yo considero que es por ejemplo incluso en el mismo caso del libro cuando yo soy fan de un escritor y compro el libro si tú lo analizás es súper tonto porque estoy financiando una economía horrorosa que es que de verdad no es por ex pero va desde cortar árboles hasta desde cortar árboles hasta petróleo para que los libros viajen ¿cachai? cuando en rigor con esta nueva economía tú le podés financiar todo el dinero que tú estás pagando va a tu escritor del cual tú eres fan tú querés que tu escritor viva bien y sea feliz y tenga experiencias para que escriba más y no solo eso sino que el escritor lo puede subir en Amazon y no se cortó ningún árbol y es como esta es la verdadera economía la creatividad hay muchos de los proyectos que el determinado nivel de recompensa es no te da el libro físico te manda el pdf del libro y que todos lo usan y a veces si pones poca plata te manda el pdf de unos capítulos para que vos veas si te gusta o no para después poder comprar el libro perfecto ahora yo pongo mi idea entonces en ideame que me sirve no solo para para que más gente conozca mi proyecto sino que lo que me gustó es que me decís que ayuda a ordenar la vaca la vaca que se haría de todas maneras se profesionaliza pero independiente de eso hay gente que entra a ideame como que se despierta y dice como hoy día quiero gastar 5 mil pesos quiero ver mucha menos de la que nos gustaría pero si hay perfecto pero son bichos raros no sé si bichos raros pues son varios pero el mundo está lleno de estos bichos raros en latinoamérica hay pocos y lo que tenemos que hacer es un trabajo de ideame y de muchas plataformas de dar a conocer esta esta manera de financiarse para que muchas más personas cuando digan yo quiero comprar un libro para navidad para un regalo y quizás no tienen en mente de a ver que personas están haciendo un libro que yo les puedo ayudar a que lo hagan van a una librería y lo compran la gente que si compra el libro probablemente en plataforma son las que llegó por el proyecto no por la idea de comprar un producto perfecto pero sabés que es interesante cuando me decís de que no hay mucho mecena loco dando vuelta pero quizás no es loco en el mundo se usan muchísimo para tener cosas de innovación y tecnología que vas a ser el primero que lo tenés cuando pusiste pero a lo que voy es que de hecho a mí me dan más ganas de presentar mi proyecto al crowdfunding al darme cuenta de que esta no es una tierra donde yo tengo que conquistar a millonarios sino que finalmente el crowdfunding es una manera que yo tengo de organizar la vaca que yo mismo voy a sacar adelante no son estos millonarios que podrían extraer a esta gente que le gasta el 500 pesos sino que son mis amigos y depende de mí en primera manera tu primer círculo siempre es el primero y dame lo que tienes hoy quizás uno entra a la plataforma y no ves 300 proyectos vos ves menos siempre hay un promedio entre 200 y 400 proyectos online todo el tiempo termina el proyecto y todos los días se suben proyectos nuevos a la plataforma pero lo que pasa es que tenemos una política de un umbral en el cual los proyectos son visibles es decir el umbral este es el 10% ¿por qué? lo que no queremos es que estas personas o estos mecenas losco como llamaste que entren a la plataforma y vean un montón de cosas de no disculpa estos mecenas muy cuerdos muy cuerdos muy centrados en lo que tienen que hacer en su día que ingresan a IDEAME entonces cuando entran a IDEAME la idea es no que vean 300 proyectos de cosas que están arrancando y demás quizá que el creador no voy un paso para atrás para entenderlo mejor cuando uno sube un proyecto vos cargas tu proyecto que querés hacer determinada cosa en IDEAME el equipo IDEAME editorial revisa todos los proyectos y les hace recomendaciones a todos hay gente que acepta esas recomendaciones y gente que no ¿qué tipo de recomendaciones por ejemplo? desde esta que te decía desde el video hay gente que filma un video con una voz en off y muestra una pantalla con números y libros y cosas y nunca se puso la cara al proyecto nunca contó quién es es más hasta a veces en el usuario que crean pone un logo un mandala y no pone la cara no linkea sus redes sociales entonces es un desconocido ya pero disculpa me imagino que ustedes entonces se tienen que mandar una pega de aquella porque debe llegar cada proyecto es como atención al público que te encontrás con cualquier cosa tenemos gente que los duendes le contaron y se mandan la pega de analizar cada uno todos exacto o hay ciertas respuestas que son automáticas no 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 revisamos todos en esta revisión algunos aceptan y te das cuenta porque te siguen preguntando cosas y les interesan las recomendaciones que les hiciste porque hay que entender también que hay gente que viene subir un proyecto porque conoce IDEAME porque participó alguna vez de alguna de las charlas o los eventos que damos le mandamos videos instructivos y demás y otra gente porque entra pone tengo una idea y empieza a cargar entonces quizás nunca tuvo un acercamiento más físico con la gente de IDEAME o con el contacto de recomendaciones y demás quizás ni siquiera leyó las preguntas frecuentes como para entender un poco más el financiamiento colectivo entonces revisamos todo ¿por qué? porque nosotros también somos la vidriera de todo lo que aparece ahí entonces tenemos la responsabilidad de revisar todo y no solo eso sino que a la larga el negocio de ustedes es que a mí mi proyecto me funcione no solo para que yo mi segundo proyecto lo haga ahí sino para que mis amigos también lo hagan es decir el interés de ustedes no solo es que yo consiga mi dinero sino que consiga mi dinero y quede conforme con el trabajo final en este umbral del 10% hay un montón de proyectos que se suben y a veces no juntan plata ¿por qué? porque nunca aceptaron ni las recomendaciones de edición del proyecto ni las recomendaciones de difusión que siempre les damos mira tenés el proyecto es esto busca tu lista de contactos arranca hace esto después desde IDEAME vamos a hacer otra cosa para potenciar lo que vos estás haciendo ok podemos profundizar en eso me encantaría que vamos a hacer un corte comercial y me encantaría que a la vuelta ah no tenemos 3 minutos todavía ya que bueno entonces que bueno me avisan con mucha anticipación somos muy ordenados acá cuando entonces una buena campaña es una buena campaña si pudiéramos desarrollar un poco eso y cuáles son los errores ir más allá del hecho de no aparecer en el video cuando una campaña es buena y cuando una es mala hoy la vidriera de las personas son las redes sociales ok así como te decía aparecer en el video no uno linkea sus redes sociales al proyecto y si quieren conocer quién es la persona va a sus redes sociales y revisa a veces hay red social del proyecto porque quizás un proyecto que es una comunidad de gente que ya tiene determinada cantidad de seguidores en ese sentido esos proyectos es más fácil que se cumplan porque ya tienen gente fidelizada al proyecto no al creador sino a la idea ok entonces ahí lo que nos damos cuenta y se nota mucho se sube un proyecto hay gente que ya está esperando porque ya van anticipando la misma comunidad que se hacía un proyecto y esta misma comunidad son los primeros que compran disculpa solo para ponerlo como en términos concretos sería como que si nosotros aquí en el programa que ya tenemos nuestros fans y nuestro público tuviéramos una idea de crowdfunding por ende tú decís que ahí tendríamos un paso más adelante porque podríamos hablar del proyecto en el programa la gente lo está esperando exacto ya tenés tu comunidad armada y a tu comunidad le decís mira vamos a hacer tres capítulos especiales sobre estos temas no tenemos la plata o necesito el financiamiento para poder hacer mejores cosas y demás y la propia comunidad va a pagar para tener ese contenido y si yo soy por ejemplo una periodista mujer lesbiana que voy a hacer una serie de lesbianas y tengo el talento tengo las actrices tengo todo pero no me conoce nadie tengo 50 tengo 15 años de experiencia en televisión sé escribir guiones increíbles pero no me conoce nadie ¿cómo? ¿cómo? por algo siempre se arranca no te conoce nadie en el mundo quizás del periodismo pero si te conoce alguien de tu círculo cercano hay que empezar a preparar la campaña preparar es hacer el punteo de cuánta gente conoces quién es importante o no para tu campaña como decíamos antes quizás quién te puede ayudar a difundir quién no ¿a qué puertas tengo que ir a golpear para contarles mira tengo un proyecto de financiamiento colectivo te interesa participar a veces es una empresa intentamos facilitar eso nosotros con determinadas campañas que vamos articulando con empresas para conseguir un poco más de financiamiento para los proyectos pero hay que animarse si no te animás no arrancas nunca sí hay que buscar qué es lo importante y aprender qué es en lo que parte del equipo de IDAME te ayuda qué es en la educación de vos estás metido en tu proyecto pero quizás nunca te dedicaste a ver cómo ven otros tu proyecto wow eso está bueno que lo vea alguien desde afuera ven tu proyecto hemos tenido gente que vino con un proyecto cuando le dimos vuelta no nos metemos en los planes de negocio y nada simplemente muchas veces son hobbies los que se quieren llevar adelante y la gente se empieza a dar cuenta que es mejor lo vendo por este lado y tuvimos casos que hasta cambiaron el negocio o sea no solo ya me encantó porque no solo es formalizar la vaca no solo te acompañan y te asesoran sino que también hay otra cosa que es que ven el negocio a alguien de afuera y eso es fundamental quiero que a la vuelta comercial ahora sí vamos a ir a un corte cuando alguien es una mala campaña cuando tú decís como este va destinado al fracaso también ustedes acompañan a la gente en el miedo que eso también me encanta y quiero que hablemos de eso ustedes pueden comentar el programa el día de hoy con el hashtag el interruptor o ingresar a nuestro grupo de facebook hashtag otro público y no se despeguen porque hoy día sí que van a quedar motivados para sacar adelante ese proyecto seguimos con más aquí en el interruptor de VIAX